Hoy vamos a hacer música electrónica, ¡acompáñenme! Lo primero que hacemos es abrir el programa Cubase 12 Pro Después seleccionamos los instrumentos que utilizaremos Empezamos con la batería Luego seleccionamos el bajo También ocuparemos un piano sintetizado También vamos a ocupar este arpegiador Y por último agregaremos este sintetizador Y ahora sí, comenzamos a grabar ¡Suscríbete al canal! Y este sería el resultado final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!